hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un pequeño tutorial aquí parte hacen 7.3 bueno esto sería algo que tenía que ir en su momento pero señores no lo había hecho porque no se me había presentado bueno la cosa es que voy a mostrar acá eso lo dije en ese nariz en su momento verdad que era como actualizar los archivos de audio sonidos de los botones bueno cuando estudio es mucho más sencillo aunque ya los audios los tengamos asignados a lo largo del proyecto en cada menú verdad donde quiera que esté saliendo la cuestión aquí es cómo reemplazarlos y no meternos botón por botón a cambiar esos sonidos bueno primero tener en mente dónde hemos asignado ese audio a veces hay que ponerles unos nombres más o menos como de referencia donde están por ejemplo el clic ya lo reemplace con lo que se llama soft movie verdad que como soft move que es como movimientos más suaves porque yo tenía unos sonidos más genéricos que andaban por ahí bueno después tenemos el que dice barra del menú verdad este que está aquí que es el sonido de cuando las barras aparecen del menú arriba y abajo que como hacemos quiero reemplazar ese sonido bueno nos vamos a ubicar aquí donde está el sonido el nombre del botoncito bueno el botón donde está le hacemos clic acá y vamos a darle aquí un dice browse entonces obviamente más recomendable es que los audios los tengamos en el proyecto verdad si no estamos listos y acá el que dice main bar soft verdad bueno yo le puse ese nombre no sé no es un nombre genérico pero yo le puse así hago clic acá y listo en este momento este sonido va a sonar en todos los botones donde esté asignado no importa el nombre que tenía aquí como que es la referencia que es el nombre del botón asignado pero aquí es el archivo que se acaba de reemplazar por ejemplo acá este que dice crack creo que este es el de el submenú si no me falla la memoria verdad bueno ahora voy a ver el disco cuando termina bueno pues hago un clic acá o sea a mí el que me interesa es el de que se mueven los botones izquierda derecha está está este que es el que aparece el menú principal y esto de acá es el submenú es como digamos cuando aparece un menú de audio de subtítulos y este tal vez si le haría un sonido diferente que no suene tan raro bueno vamos a buscar browse y yo creo que aquí lo tengo que es submenú y aquí tenemos subbarra entonces aquí tenemos un problema submenú y subbarra subbarra es si que se va a aparecer el menú este entonces cuando bueno subbarra no perdón este subbarra es viejo yo ya lo tenía cargado si sería este que es submenú de hecho son tres sonidos nada más bueno pues vamos a cargarlo abrir y el que dice botonera 50 sé que no lo estoy usando pero por las moscas este lo marco también y le puedo cargar el mismo nombre aquí sub aquí soft submenú ven que sé si me arrepiento y no me gusta el sonido pues vuelvo y cargo aquí tengo el nombre de referencia del sonido anterior y ya ya estaría simplemente guardamos aquí el proyecto y este bueno comenzaríamos aquí a compilar con mucho cuidado bueno bajar este tutorial aquí porque ahora queda muy pequeño no es vídeo respuesta ni nada es un tutorial de los míos pero les dije se presentó la oportunidad de cambiar los botones pero este tutorial también lo va a completar con algo porque si los botones y cómo extraje los botones señores muy sencillo vean nosotros vamos a agarrar IG editor esto si se los voy a hacer de una vez porque si no se me olvida vean en IG editor tenemos este esta herramienta tools y sound editor y acá señores lo que vamos a hacer es lo siguiente en sound editor bueno esperemos quebrar la ventana no hay nada acá pero aquí cuando vamos a buscar un sonido vamos a darle open la verdad que no tengo ningún blu ray aquí ahorita con en la computadora con sonido sabes que no tengo nada que yo sepa que yo sepa bueno aquí creo que tengo uno vamos a hacer algo vamos a hacer el ejemplo aquí en proyectos de ah bueno este blu ray que tengo aquí este blu ray aux data vean los blu ray no importa mientras tengan sonidos no importa si es java es hdmw pero cuando tienen sonidos tienen esta en este carpetita aux data vamos a hacer un clic acá abrir y esto son los sonidos que nos vamos a encontrar ven de hecho son los mismos sonidos que yo uso que son muy genéricos era lo que había mejor dicho y acá si queremos salvar un sonido vamos a darle aquí dice salvar a file hacemos un clic acá eso sí busquen una locación verdad y siempre salen con sus nombres genéricos sound 0 1 2 y esto bueno ahí le ponen un nombre de referencia que es lo que están guardando y listo esto repito lo pueden hacer desde cualquier blu ray que esté en la bandeja no es necesario que lo copien al pc está en la bandeja y listo si no tienen el pc pues ni hablar y ahí hacen una colección de sonidos ojalá blu ray profesionales y eso para que quede mucho mejor bueno y eso es todo ahora si les dejo el videito aquí terminando y hasta en otro tutorial hasta luego